Ayúdeme usted compadre pa' gritar un mi bachiller La tierra de los orzales y de los rojos topigües Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieras la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me esmigo, te dejo el chonco vivo en mi corazón Es linda mi tierra, no compadre Así es compadre No hay nada que se la iguale Que canten con las guitarras hasta los auses y orones Que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidieras la vida te la daré Chile, Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me invito, te dejo Hecho un copigüe en mi corazón No hay nada que se la iguale No hay nada que se la iguale No hay nada que se la iguale Gracias.